Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Cintia Cervantes y me encuentras en las redes como Pretty Pat Networker. Llevo 5 años dando cursos por toda la República Mexicana para formar Event Planners, pero ahora me llega la tarea de formar nuevos networkers, de ser un coach para ti, para ayudar a ser un networker profesional. Si eres una de esas personas que estás en un negocio multinivel y no has tenido ningún crecimiento, te sientes estancado o estancada y has invertido bastante tiempo y no ves resultados, este curso es para ti. Quiero ayudarte a generar ingresos de una forma impresionante este 2021. Quiero que cambies toda tu mentalidad y que aproveches este curso al máximo, cambiando todos tus pensamientos negativos por positivos. Quiero que seas una persona simplemente nueva este 2021, llena de conocimiento, totalmente empoderada y lista o listo para ser un líder y para crecer. El curso se divide en tres semanas, son 21 días con Pretty Pat, 21 días conmigo, en el que te voy a ayudar a conocer absolutamente todo del multinivel. Son tres semanas. En la primera semana vamos a ver todo del multinivel. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? ¿Quién dice qué es lo mejor? ¿Por qué es el negocio del siglo XXI? Y vamos a estudiar tres libros buenísimos de uno de los financieros más importantes de todo el mundo. En la segunda semana te voy a empoderar, te voy a ayudar a elevar toda tu estima, a que aprendas cómo debes enfrentar al mundo de los negocios, cómo atraer gente a ti, desde cómo saber vestirte hasta cómo sentirte por dentro, para que puedas ser un líder de verdad. Y en la tercera semana vamos a aprender absolutamente todo del reclutamiento. Una vez que ya estás empoderado y que ya tienes todo el conocimiento que vas a adquirir en el curso, créeme que vas a tener resultados increíbles, resultados en tu negocio, resultados en tu familia y resultados en tu persona. Todo eso te lo quiero compartir porque así soy yo, me gusta compartir. Así que espero de verdad que te inscribas. El curso se abre este próximo 5 de febrero. Tengo mucha gente que no alcanzó a entrar en el grupo anterior, así que estoy publicando este video con tiempo para que te inscribas lo más rápido posible y para que aproveches esta oportunidad. Estamos a tiempo de hacer historia. Si estás interesado en formar parte de este grupo, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensaje vía Instagram. Y si no tienes Instagram, vete a Facebook, me buscas como Pretty Partners Worker para que puedas entrar ya y no te vayas a quedar sin tu lugar. Cuídate mucho, te saludo desde México y no importa en el país que estés, no importa en la marca que estés, esto es para ti y tienes que aprovecharlo. Te quiero mucho, que Dios te bendiga, bendiciones, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!